Las diferentes unidades militares de la Fuerza Armada de El Salvador desfilaron por las calles de la Ciudad de la Unión para celebrar el Día de la Infantería en los festejos patronales de la Ciudad Puerto. Las actividades también son parte de la conmemoración a la patrona de la Fuerza Armada, la Virgen Inmaculada Concepción de María, en honor a quien también se celebran los festejos en dicho municipio. El desfile militar recorrió diferentes calles de la ciudad, donde además del personal de tropa, también se hizo demostración del equipo de artillería con el que cuenta la institución armada. Las actividades finalizaron en el Estadio Marcelino Inver de la Unión y allí se condecoró a miembros de la Infantería que han sobresalido en este año y además hubo un lucho de destrezas militares. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.